Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a The Hunter, Carlos The Wild En el vídeo de hoy estamos en Sundar Patan y vamos a cazar Nilgo Creo que en el último vídeo en Sundar Patan creo que hicimos lo mismo, cazamos Nilgo Porque estaba mirando el mapa y digo, hostia, estaba lleno de presión toda la zona de Nilgo Entonces he cogido en un momento, ahora mismo antes de empezar a grabar, me he ido a cazar Jack Y pim pam pum, he limpiado un poco la presión, vale, aún queda un poquito Pero como voy a empezar a cazar por aquí abajo y tal, pues ya se limpiará aquí arriba, supongo y espero Entonces nada, Nilgo, un animal que hemos cazado muchísimo macho, muchísimo Y un diamante que no aparece, vale, el 5 media que apareció en vídeo anterior nos troleó Alerta spoiler Y nada chicos, antes de empezar el vídeo, hacemos otra mención a nuestros amigos de Instant Gaming Ya sabéis chicos que tenéis el enlace en la descripción de todos los vídeos, no solo de este, de todos Y echar un vistacico porque vale la pena Instant Gaming es una web donde puedes comprar juegos mucho más baratos que en otras tiendas Pero no solo videojuegos, también puedes comprar DLCs, tarjetas de puntos como Valorant Points, FIFA Points, pavos para el Fortnite También tarjetas de regalo y para jugar online como el Game Pass o la Nintendo Switch Online Todos los productos disponen de un gran porcentaje de descuento, hasta los nuevos lanzamientos Yo creo que a todos nos gustan los videojuegos, así que ya sabes, usa el enlace que te dejo en la descripción de todos los vídeos y empieza a ahorrarte un dinerico Así que nada, vamos a empezar, let's go Todo tres y un dos, vale Intento llevarme un par de ellos como mínimo Vale, están todos dados la vuelta Oh, tú estás perfecto, mamá Vale, entonces te voy a dar un tirito a ti así Otro tía así Y otra tita da la vuelta Esta da la vuelta ¿Se mueren los tres? Uno sí El otro sí Este es el tercero Este es el segundo El segundo han muerto más para la derecha Ah, han quedado juntos Oh, maravilloso Bueno, esta es la mirilla nueva, de las nuevas, vale Ya sabéis que sacaron una, en un término medio entre la por 8 y la por 16 Sacaron la por 12, que es esta Que no me termino de acostumbrar tampoco, pero No está mal No está mal Porque la por 16 es mucho Y la por 8, en algunas ocasiones, se queda corta Así que este término medio está, está muy bien Bien Y Maravilloso, gente Maravilloso Vale ¿Quién quiere un disparo? La hembra no A ver No sé si te da bien a ti A ti no te da bien, tío Uy O sí ¿Lo hemos rematado un poquito? No lo sé Yo creo que los tres van a caer A ver No vital Vital Y vital Vale Los dos del impacto vital están aquí Vale, era de esperar Que estos caen bastante rápido Con un M1 Con un zarza O 308 Está bien Caen tan rápido Y con el go El otro estará un poquito más lejos Vamos a seguir el rastro Está aquí He escuchado a un ganso Pero aquí no lo veo No, no lo he arreglado Pensaba que sí Con el segundo disparo lo iba a arreglar Pero Pero va a ser que no Están aquí arriba A ver si hay alguno así bueno Están todos alertas ya Claro, si es que he disparado y todo eso Pero tú, ¿verdad tú? Ah, un macho Vale, vale, vale Este sitio es nuevo Supuestamente A lo mejor lo hemos roto en algún momento Vale, aquí tenemos este Dos de rango 4, ¿eh? Y ese es de peso máximo y todo Cuánto tiempo siempre es un peso máximo La verdad Es difícil encontrar Nilgo así A ver Me quedo contigo Y contigo Hostia, está aquí de corazón Delicioso Y ese doble pulmón a lo mejor Aquí a la izquierda no he fijado que había nada No No, porque no hay nada corriendo Ni nada escapando Así que perfecto, tío Perfecto Otro sitio más de Nilgo Este ha caído Instantáneo Ahí está Tirito al corazón El diamante está en 94 Y con 89 Un diamante que, bueno El 5 media se quedó Se quedó bastante, ¿no? De llegar Marrón oscuro Mira, 90 con 90 Cerquita de diamante Pasó un rango 4 Este está grande Este está gordito Así que nada Vamos a continuar Aquí supuestamente Hay Nilgo Pero como vamos Desde abajo Pues no se ve bien Entonces estoy abriéndome Sí, se ven las huellas Sí, sí, sí Que no quiero No quiero levantarme, tío Es que Nilgo Enseguida huye, tío A ver Vale, estoy bien, ¿eh? Ahora mismo Un 4 Un 3 Otro 3 Pero no tengo Ah, ya está atento Vale, sigo andando Este árbol podría camuflarme Pero bueno No pasa nada Vamos a mirarlos todos, tío No sé que haya alguno Que sea bueno Y por no mirarlos todos Se me escape Bueno, no hay ninguno El peso máximo Que yo vea Entonces El 4 Este puede ser una opción Este 4 Y este 4 Y luego un aleatorio Tú Tú Y no me da tiempo Ahí te has parado Te he dado Hostia que viene para acá Ay, 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 ay Pues si viene para acá Es que le hemos tocado al otro, tío No me fío No me fío No me fío de que se muera Y rompa hábitat, gente Ante la duda No disparo Vale Pero No estaba en el suelo Este se ha levantado ya Para caerse otra vez Joder, este ¿Qué ha pasado aquí? ¿Dónde te he dado? Ah, intestino Parecía que estaba ya en el suelo Parecía que se había levantado Y se ha vuelto a morir Pero no Creo que no se había quedado en el suelo ¿No? Vale Pues nada El otro lleva disparo Me parece que lo falle Ah, no, mira No vital Ah, amigo Pues va a caer, va a caer Despacio, pero va a caer Pues sí ¿Veis como si llego a cazar un cuarto? Jodeamos el hábitat Ah Si es que ante la duda Mejor no cazar un cuarto, tío Por si acaso Tío, la liebre esta Se me olvida que existe, tío No tengo el diamante todavía Me voy a echar al suelo Porque no veo bien Tenemos macho y hembras ¿No? Macho Literalmente macho Uno solo Y muchas hembras ¿Vale? Pues nada En este caso Me quedo con Con el macho Eh ¿Le he hecho de hacer un tiro a cuello? ¿Y cómo está? Ahí está ¿Vale? No he hecho nada más a correr Nada misterioso Ningún cinco y media Si me quiere regalar el juego No, no hay nada Así Que me se va a pedir Estaría guapo decirlo Y que apareciese Madre mía Vale Ya sabéis que la caza de Nilgo A ver Es rápida Porque estoy cazando mucho En los vídeos Pero El cinco y media Diamante ¿Qué? El juego cuando piensa Regalármelo Pero que me lo merezco ya ¿No? Va siendo hora Mira que tira el cuello Le hemos tocado la mandíbula Al no tocar el cráneo Ah Trofeo intacto Perfecto No me voy a acercar más No estoy jugando mucho En este vídeo ¿Eh? Me estoy Eh Hay un cinco y media Tú Vamos, vamos, vamos ¿Puede trolear? Hostia Va a trolearme Venga Date la vuelta Mi amor Date la vuelta Mi amor Va a trolearme Que te cagas Date la vuelta Mi amor Enilgot Enilgot Tiene reclamo Cierto, cierto, cierto Cierto ¿No? El choque de cuernos No la de Nilgo Oh, 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 oh Espérate ¿Eh? El choque de cuernos No No sé por qué Me creía que era el choque de cuernos ¿Qué es la corna menta? Es más o menos igual Es un poco más gruesa Un poco más alta Pero la diferencia tampoco Es que sea tan exagerada ¿Eh? No te da vuelta Oye Pero bueno Es que era hora de irse ya de ellos ¿Eh? Tendría que descansar ya Ah, mira, mira, mira Y la roca en medio Cuando me levanto Decir conmigo ¿Qué me interesa es este? ¿Vale? Nosotros los dos han sido opcionales Por si Por si acaso Este trollea Tener más opción De que aparezca otro animal Otro 5,5 ¿Vale? Ya cazo mucho Vale, vale Otro 5,5 Gente Estoy cruzando los dedos Cruzarlos conmigo No quiero que trolee Me quito el Nilgo de encima Y trolea Pues nada, seguiremos con la buqueada de maldito Nilgo Pero no sé Era 94 con algo Este es de 90 a 98 Es que, hostia, 50% De troleabilidad Vale 3, 2, 1 Vamos Vamos Dios, tenía mucha probabilidad, mucho chance De que esta mierda trolease, tío Vamos, tío Oh, qué asco animal, tío Cómo se atragantó Que le den por culo al Nilgo ya para siempre, eh, tío Vamos a ir cazando un poquito a Nilgo Ya que este vídeo no quiero que se haga tan, tan corto Vamos a ir a un par de manadas más Y vamos a seguir cazando, ¿vale? Voy a recoger a este El otro no se lleva buen disparo Sinceramente, pero La verdad es que me da igual Vamos a continuar un poquito con Con la caza Ay, hay bastante sangre, eh Sí, sí, tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Porque no depende Si ha echado a correr por aquí, no, no Tiene que estar por esta parte Hostia, pues tú sí que has corrido, eh Tiene que irme ido yo para allá Y se ha ido este para el contrario Estoy cegato Mira, eh, le hemos dado de chiripa A este ¿Qué se escucha? Un varal Vale, tenemos allí Un tren muy fácil Y un trivial Y aquí justo, aquí al lado Tenemos todo hembra ¿Vale? No nos da igual esto Esto nos da Igual ¿Vale? Nos queremos llevar Ese doblete de machos Vamos a recargar Que antes no he recargado No sé si ahí había otra manada Creo que sí Pero desde aquí no escuchan el disparo, eh Vale Eh Me quedo este mientras Uh, creo que los dos tiros Sí, 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 sí Los dos tiros han sido buenos Macho, que te mueras ya Vale, han caído ya Vale Y vale Pues ni tan mal Eh, aquí me falta Aquí está No me falta Ok Vale Voy a acercar un poquito más Porque tampoco voy a hacer el tonto Se cae a 300 metros Un doblete más difícil Puedo fallar Me voy a llevar uno Ninguno Entonces nos acercamos Aseguramos una Una guild Y creo que más a la izquierda Había otra manada Puede ser Ahí está Vale Pues No sé si a este hemos dado bien A este Eh, no Ahora sí Ahora sí Tampoco Pero bueno Ahora sí Oh La clavé Vale Uf, te voy a dar toda la vuelta, eh A ver A ver Perfecto 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 Gente Vamos a matarlos Aunque se queden en el suelo Vale Porque justamente Iba a cerrar ahora el vídeo Ya mientras escapaban esos Los que se han muerto por allí No los voy a recoger Porque Bueno Dando la vuelta al lago No me interesa Y tenemos aquí Tres machos, eh Tenemos un dos Un cuatro Oh Oh Vamos, chaval Este es más grande que el otro, eh Uh Uh Ahora sí que mola Oye, 300 metros Eh Nah Se le puede, se le puede, se le puede dar 300 metros está facilito Buah Es que está de lado, eh A ver, a ver Sube mejor la cabeza Que calcule bien Así Ahí estaría bien Y tú también Más o menos Sí Tú, tú no A ti te da mal ¿Ves? Pero me digo Oh Se muere Se muere bien, eh A un pulmón quizá Vamos a marcar Es esta ahí Es ese B El otro Vale Para allá Vamos para allá Vale, primero este Que no es el 5,5 Mira, le hemos rozado un pulmón Y aún así Ha caído bien Vale Y ahora Uff Tanto vídeo de Nilgo Sale un 5,5 Nos trolea Y en este vídeo sacamos dos diamantes Buah, yo creo que este es mejor, eh 3, 2, 1 98,04 Qué bestia, tío Qué bestia, tío Qué bestia Ahora que me acuerdo ¿He disecado el otro diamante? Bueno, no lo sé si lo he disecado Sea disecado o no Este se está disecado Así que nada Mira, peso máximo 308 kilos justos, tío Madre mía, tío Y 98,04 de puntuación Madre mía Este es gordísimo, tío Este es gordísimo Me merezco este pedazo de Nilgo Habría que buscarle pelaje Que me dijiste que metieron pelaje Pelaje nuevo, ¿verdad? Metieron un pelaje de Nilgo Un harinoso o algo así No sé quién me lo dijo Pero me quiere sonar Así que hayan entregado por aquí Dejad un pedazo de like Por este pedazo de Nilgo De peso máximo Y nos vemos la próxima Adiós ¡Gracias!